Música 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 ¡Piquiríptica! ¡Piquiríptica! ¡Desde la burra de Áramo! ¡Para el baño! ¡Desde la burra de Áramo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡En la batería! ¡Y ya! ¡Eso es el Meritinito, Cosarrita! ¡Era Cruz, Era Cruz! ¡Corranlo! ¡A donde se van los hombres! ¡Ay sí! ¡Eso es el río bravo! ¡Jejeje! ¡Lleva para todos los locos! ¡Lleva! ¡Miruza, Bota, medio metro! ¡Ahí viene el batería! ¡Ese es el organizador de todo el pedo ratete! ¡Es el hijo del bastardo, güey! ¡No te metas John! La selva El topo número uno de la puya ¡Diálogo! ¡Diálogo! ¡Otro loco salido de la cuerda! ¡Diálogo! 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 ¡Otro que se veía bien! ¡Diálogo! 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 ¡Tengo stay, no! ¡S somethinves a tener la rueda en cuando! ¡Dóquen la rueda en cuando! Esa morena, cubana, no te hace la pasiva Baila este gusto que la pura sabrosura No hay que tener en el que te piscan de la cura Porque baila no tiene nada lo que quiera Con esa noche en la cama de tu cadera ¡Sí, mamá! ¡No te hagas más malas! ¡Ah, ya! ¡No te hagas más malas! ¡No los ojos como un jugo de masa! ¡Baila como Juan de la Cubana! ¡No te cuides bien! ¡No te tienes que mover igual que para! ¡Baila como Juan de la Cubana! ¡Paso pa' milan! ¡Paso pa' rato pero nunca! ¡Baila como Juan de la Cubana! ¡No vale la agua! ¡No te quedo sola desde la mañana! ¡Baila como Juan de la Cubana! ¡Y me abajemos! ¡No te hagas más malas! 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 ¿Cómo tú me esperas? Baila como juana la cubana No lo que se sienta No sé cómo puedo enganzada Baila como juana la cubana Haz aquí de bien Porque tienes que cobrar Guatejuana Baila como juana la cubana Paso para en el Te llevo como juana la cubana Pero no gana Baila como juana la cubana En los mañanas de acá, de que los mañanas de la mañana En los mañanas de la ciudad ¡Saboncito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!